Tenía 13 años. Ángel, lo cierto es que se cree que era un chico de la calle. En principio dicen que vivía en situación de calle. Hay otra versión encontrada con esta que dice que en realidad estaba a cargo de los abuelos porque su mamá está presa. Fue asesinado de un disparo en la madrugada de este jueves en ese departamento. La víctima, como lo contaba Noelia, identificada como Ángel Alexis Suárez, tenía 13 años. Fue llevada al hospital Carrillo tras el ataque a tiros, pero llegó ya al lugar sin vida. La información dice que estaba a cargo de sus abuelos porque su mamá está presa por abandono y por maltrato. Del papá no hay información concreta y algunas versiones indican que también estaría preso o que no estaba en condiciones de cuidarlo. Lo cierto es que este adolescente estaba en condiciones de extrema vulnerabilidad. Dicen que se ganaba la vida vendiendo tarjetitas en la Alameda. Y ahora hay tres personas que están aprendidas por su muerte. Su madre está presa, acusada de haber abandonado y maltratado a sus hijos. Trabajaba vendiendo tarjetitas en la Alameda. Hay muchas versiones con respecto al trabajo de la mamá. Cuando algunos testigos contaron cómo era la historia de la familia y parte de lo que sucedió anoche. Primero se escuchan varias detonaciones, varios tiros, sale un vecino y ve a Ángel tirado en el piso. Inmediatamente lo llevan al hospital, pero ya llega al lugar sin vida. A partir de allí, la triste historia de este chico de 13 años sin mamá. Ella presa y según lo que cuentan sus abuelos, algunos días podía estar con ellos y otro vivía directamente en la calle. Un niño en situación de calle. Sí, Ángel Alexis Suárez, 13 años. Lo encontraron en el descampado que está ubicado en Guido, Espano y 3 de Febrero. Esto es en el barrio Pucará, en el departamento de Las Heras. Una mujer que vive en la calle 3 de Febrero, a pocos metros, fue la que escuchó el balazo, podríamos decir, buscó en los alrededores de su casa a ver qué es lo que había pasado y al encontrarlo decidió traerlo hasta el hospital Carrillo, que está muy cerca acá de las instalaciones de Grupo América. Allí los médicos se lo pudieron constatar que ya estaba sin vida. Hay tres demorados por este crimen y la historia de la madre. Esta mujer que fue denunciada, hoy presa por maltrato y abandono que sufrían Ángel y sus hermanos, intervino en un momento el Estado y luego un juez decidió que el pequeño quedara bajo la custodia de los abuelos. No así el resto de sus hermanos, que por ser padres de diferentes, vivían en otra situación totalmente distinta.